Muy raras ¿Me han visto caras de papa? ¿Qué? No ¡Oh, oh, oh! Dividense en grupos de dos Si necesitan ayuda, solo me... ¡Ayuda! Hice algo sucio Anímate a ver Toy Story de Terror Pero antes, entreno a tus nervios con Toy Story 2 No quiero ver, ¿a quién puede taparme los ojos? Maratón Toy Story Aterrador Este sábado, a partir de las 5 de la tarde En distancia